Asambleístas, buenas tardes. Interviene el asambleísta Nelson Serrano, representante de la provincia de Pichincha por país. Este proyecto de ley, al recoger en su nuevo articulado los dos proyectos anteriores presentados, lo hace con un sentido realmente favorable a este régimen especial de Galápagos. En este proyecto de ley, que lamentablemente hay que decir, se demoró mucho, desde el año 2010 hasta la presente fecha, a nosotros nos ha tocado debatir en el segundo debate este proyecto de ley. Hubiera deseado que este proyecto de ley lo debatamos desde el comienzo, de acuerdo a lo que establece nuestra propia ley interna. Sin embargo, esperando que recoja algunas inquietudes que presentamos, algunas propuestas, lo primero que hay que decir es que el segundo inciso del artículo 242 y el artículo 258 de la Constitución de la República determina que la provincia de Galápagos constituye un régimen especial que estará regulado por su propia ley. Lamentablemente, cuando se dice provincia de Galápagos, un poco se confunde la cuestión. Puede tener un régimen especial, pero no olvidemos que el régimen de gobierno es un régimen provincial. lo interesante hubiera sido que este régimen de gobierno especial también se lo constituya con un Consejo Democrático, lo cual no ocurre. Y un poco estamos en tanto, en cuanto existan vaivenes políticos, al cambio del representante del señor Presidente de la República, quien nombra al presidente del Consejo de Gobierno. No constituye, por tanto, un gobierno autónomo. Entonces, tampoco puede decirse que se contempla en esta ley la autonomía política, administrativa y financiera de nuestras islas Galápagos siendo provincias. Por lo tanto, tampoco está contemplado en este proyecto, y no puede estarlo por ser régimen especial, repito una y otra vez, que también las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización, sean parte de esta ley. El régimen especial obliga a los cambios necesarios, pero no podemos de ninguna manera dejar de establecer algunas, por lo menos en algunos artículos, esta parte que es fundamental para la correcta administración, aunque sea, perdónenme, un régimen especial de una ley general como es el COOTA. Con estas pequeñas consideraciones paso a pedir al ponente de este proyecto que, por favor, se defina quién ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial del gobierno del régimen especial de la provincia de Galápagos, que no aparece en ninguna parte, ni de las atribuciones del Consejo, peor de las atribuciones del presidente del Consejo. Y esto es fundamental, porque si se ejerce alguna administración y se tienen varias atribuciones, de hecho, va a haber problemas, problemas de orden judicial y alguien tendrá que representarlo, y no solamente en la cuestión judicial o extrajudicial, sino en todos los regímenes administrativos, como lo ordena la disposición legal correspondiente. Debemos atenernos a lo que la ley dice. Entonces, pido que, por favor, de alguna manera, en la primera parte del artículo 12 de esta ley, conste como primer literal, literal A, dándole atribución al presidente del Consejo, esta atribución fundamental, el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial. En el último inciso del artículo 5 del proyecto de ley en referencia, señala, entre comillas, lo que dice textualmente, para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo de Gobierno del régimen especial de la provincia de Galapagos dictará ordenanzas provinciales y resolución. En ninguna parte de nuestra Constitución está establecido esta atribución de establecer ordenanzas provinciales, en el caso específico de este régimen especial de la provincia de Galapagos. Lo que sí existe en el COTAB es esta atribución de las ordenanzas provinciales. Por tanto, yo creo que lo que compete aquí para establecer correctamente las atribuciones, sólo podrán tener, dictar resoluciones y no ordenanzas provinciales. Porque además del artículo 240 de la Carta Magna, a los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, los distritos metropolitanos, de las provincias y de los cantones, les da la atribución de hacer ordenanzas. Repito, nada se dice de este régimen especial de Galapagos. Respecto al impuesto del 1.5% por mil sobre los activos totales normado en la sección décima del capítulo tercero del COTAB, deben el proyecto de ley en discusión regularse lo establecido en el inciso quinto del artículo 553 del referido código que expresamente señala, y lo leo, para la declaración y pago de este impuesto por parte de los sujetos pasivos que tengan actividades permanentes en la provincia de Galapagos, se estará a lo dispuesto en la ley de régimen especial para la conservación y desarrollo sustentable de la provincia de Galapagos. Mucho se repite esto, pero creo que es fundamental que en esta parte se tenga presente lo que acabo de decir. En el artículo 57 se habla de capacitación y está bien que se lo haga y se lo establezca para que los habitantes que vayan a vivir, a morar en las Galapagos, por lo menos, por lo menos, lo mínimo que se les puede pedir es el respeto al medio ambiente, la conservación de esta extraordinaria herencia biológica que tenemos. Entonces, los ciudadanos tienen que saber que hay reglas, hay normas que deben, por virtud de ser partícipes de un medio ambiente excepcional, tener estas restricciones. Pero, la pregunta es esta. Tiene un minuto, asambleísta. Se dice esto, pero no se dice nada de las sanciones. De tal modo que cualquier ciudadano que llegue ahí, si quiere, saca el certificado. Si no lo quiere, no lo hace. Y no se dice de sanciones. De tal modo que esto, solicito que también se ponga. En el 46 y 47 artículos, que para la contratación de obras se tenga especial preferencia a los productores y proveedores locales. Es muy bueno esto. Pero esto está en contra de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Que ahí se presenta, esta es una ley nacional, y ahí se presentan nacionales y hasta extranjeros. Que en iguales condiciones, no hay ningún inconveniente. Que en iguales condiciones de los dotos se prefiera a los nativos, esto es, lo hablo. Y así lo pido, compañero presidente, de que se considere este particular. Por lo demás, la ley va a tener un impacto enorme. Y va a ser, precisamente, y seguirnos haciendo orgullosos de tener las islas encantadas que tanto mérito lo tiene por sus propias riquezas naturales y que es considerada en el mundo el patrimonio nacional. Gracias, asambleísta. Gracias, asambleísta. Gracias.